Buenos días, arrancamos con esta segunda parte de El Mirador, El Mirador Social, hoy martes. Ya saben que seguimos acompañados de ese amigo que nunca nos abandona, que es el viento de Levante. Parece que a partir de esta noche variará el tiempo, empeorará un poquito, en el sentido de que bajarán las temperaturas, pero bueno, es lo que hay. Estamos a mitad de mayo y el tiempo es imprevisible, como pasa en primavera. Buenos días, Anabel. Buenos días, Enrique, buenos días a todos ustedes. Bueno, a pesar del tiempo y del viento de Levante, nosotros seguimos aquí trayendo cosas muy, muy, muy interesantes para que todos ustedes estén muy entretenidos, aprendan, que es uno de los pilares fundamentales de este programa, y darle ese valor a cosas tan importantes como el cine, como el teatro, la cultura en general. Y nosotros aquí velamos por eso y lo seguiremos haciendo, sobre todo cuando tenemos a unos invitados de excepción, como es el caso, ¿verdad? Bueno, a Bruto ya lo conocen. ¿Verdad? Para bien o para mal. Buenos días, Bruto. Querido Bruto. Y él nos trae una invitada que, bueno, que es todo un lujo. Sí, un rostro muy conocido de la televisión y, por supuesto, también del teatro. Un placer que hayas venido. Muchas gracias, Carmen Frigolet. Un placer y que hayas sacado un ratito para venir aquí al Mirador Social. Daniela, nosotros normalmente invitamos a, cuando vienen artistas, como es tu caso, invitamos a que acudan a vuestros eventos. En este caso fue ayer cuando lo tuviste, así que te felicitamos porque fue un éxito el encuentro que tuviste ayer en esta Escuela de Cine de la UCA. Sí, bueno, gracias por invitarme a los dos, Anabel y Enrique. Y lo de ayer fue maravilloso. En la Universidad de Cádiz el encuentro que estuvimos con los alumnos de la Escuela de Cine, que está ahí de pionero Bruto Pomeroy, que es un placer y un gustazo tenerlo aquí, en la zona, porque además de ser un gran actor es un gran periodista, como sabéis, y bueno, está muy bien que gente como él siga teniendo ganas y fuerza y esté haciendo lo que está haciendo aquí, en la provincia de Cádiz, y Cádiz, capital. Pero lo gustoso fue tenerla ahí jugando con nuestros alumnos, porque eso, la vida es un juego y ella lo transmitía muy bien, y los alumnos preguntándoles. Hubo momentos de terapia, además, porque fue como los alumnos contaban hacia dónde quieren ir, cómo quieren conducir su vida profesional en el mundo del cine, o de la interpretación, o de la dirección, o del guión, había uno de ellos, y todo eran consultas, diálogos. Bueno, después de tres horas y pico tuve que decir, por favor, Carmen, frena, por favor, alumnos, habíamos quedado que íbamos a tener un encuentro con ella. Y la aprovecharon al máximo. Dejé toda la energía allí ayer con ellos, pero lo pasé divinamente bien, y ellos también. La verdad es que fue muy ilusionante, y fue un feedback muy bonito. Estuvo genial. Bueno, energía que hay que recargar rápidamente, porque el fin de semana te volvemos a tener aquí, en este caso muy cerquita, en Puerto Real, en el teatro principal. Claro, allí estoy cogiendo fuerza, la comida está muy buena, y estoy ahí preparándome entre La Bahía, que es maravillosa, y lo bien que se come en Puerto Real, bueno, en Cádiz en general. Ahí estoy recargando las pilas para el viernes, que estreno La Vecina de Abajo, espectáculo teatral, a las 9 de la noche, en el teatro principal. Es comedia, y os espero a todos, a todos. Bueno, contigo, las risas están garantizadas. A esta mujer la estamos viendo, además, tal día como hoy, porque es los martes en Antena 3, en la serie Allí Abajo. Sí, sí. Bueno, Bruto, si os parece, para ponerte cara, tenemos un videobook que se dice, unas imágenes de algunos de tus trabajos, no de todos, porque tendríamos, en este caso, que tirar de muchísimo más tiempo, pero sí, al menos, que se familiaricen con este rostro en la televisión. Esto es un regalito. Unas gritoras, ni mucho menos, solo somos cotillas. ¿Quién decimos cuál es su próximo proyecto? Con Vasco y a lo loco. ¡Qué hostias! Tranquilo, hijo, que no será la primera vez que se suicida una braga en este vecindario. Momentito, ahora vengo. La forma de... de arrascar de... los huevos. ¡Ay, ay, ay! No lo puedo decir. ¿A mí sabes qué me pasa, Juan? Que me gustan con la cabeza... Grandazo. ...como la tuya. Es que al ser las bragas con encaje, pues cuesta mapillarla, ¿sabes? Si fueran de cuello alto, como las que yo uso, pues sería más fácil. Ya, ya. Esa esquina que todo el mundo quiere tener, tú sabes, esa esquina odiosa que todo el mundo tiene, ¿no? Odiosa, pero que siempre está ahí también para todo lo que haga falta, ¿eh? Bueno, se convierte en empresaria y todo, vamos. Ella sí que sabe. Bueno, Carmen, meterte en este papel resulta, bueno, empatizar también con gente andaluza, gente de nuestra tierra, en todos los sentidos, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú en este tipo de papeles tan agradecidos por el público? Pues la verdad es que, bueno, esto último de Antena 3, de Allí Abajo, ha sido un regalo precioso. Son cinco temporadas, que ahora está actualmente en emisión todavía, la quinta temporada, y la verdad es que muy bien, porque ese eterno conflicto norte-sur, bueno, la realidad supera la afición. Los que tenemos amigos vascos o conocemos a gente, sabemos que la realidad supera la afición. Y ha sido un trabajo muy divertido, porque el clima era muy agradable, la gente con muchas ganas de jugar y de pasarlo bien. Y, bueno, la primera vez que se hace una serie completa en Andalucía, que se ha rodado en Sevilla principalmente, pero también en Málaga y en Córdoba. Y, bueno, esperemos que no se sabe, parece ser que no, pero que si hubieran más temporadas hubiéramos seguido recorriendo Andalucía, ¿no? Porque en cualquier rinconcito hay como una pequeña colonia vasca, y por eso el público se identifica tanto. Pero, bueno, yo siempre digo que donde se pongan unas tapitas buenas de aquí, que se quiten los pinchos vascos. Uy, 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 mira que aquí hay una agrupación maravillosa que se llaman Euskadiz, con Z, lo mejor de los dos mundos. Hay mucha afinidad también con el norte, si doblamos el mapa prácticamente... Sí, sí, yo lo digo por picarlos, porque en el norte se come maravillosamente bien, todos lo sabemos, igual que aquí, diferente pero bien. Pero yo lo digo para picarlos, porque se merece que lo piquemos. Oye, Carmen, ayer tuviste un encuentro con alumnos de la Escuela de Cine de la UCA. Nos comentabas antes, a micrófono cerrado, fuera de pantalla, que sobre todo tenían muchas cuestiones sobre lo que esperan de esta profesión. ¿Qué distinto es, verdad, lo que uno espera cuando está empezando a lo que luego se encuentra cuando está ya navegando en cualquier área del área de la interpretación, de las artes escénicas? Sí, la verdad es que es muy diferente, porque claro, empiezas con mucha ilusión y muchos sueños y luego la realidad es muy distinta. Pero el balance es positivo, porque es una profesión que te hace crecer mucho como persona, te hace crecer mucho por dentro, y eso es un bagaje que ya llevas. Pero duro sí, porque te crea mucha inestabilidad política, iba a decir con esto de las elecciones. Estamos en campaña, claro. Estamos en campaña. Esto ha sido un gag, un gag, un gag. Ha sido un gag. No quiero. Ha sido un gag. No quiero posicionarme. No, una inestabilidad económica que es conocida ya en la profesión, y hay que luchar mucho con eso. Pero los alumnos estaban ayer muy ilusionados y muy preocupados por todos esos secretitos que siempre quieres preguntarle a un actor o a una actriz, por todas esas claves que son como nociones muy básicas y muy importantes, pero que te marcan el camino, no porque yo sepa mucho, sino porque inevitablemente ya tienes una trayectoria, ya tienes un camino hecho, un algo aprendido, y ellos que están como, algunos de ellos, no todos, están como empezando, pues eso lo agradecían muchísimo, ¿no?, y bueno, dejar claro cosas muy básicas, ¿no?, como que es una profesión llena de disciplina y de obediencia y todo lo que conlleva. Y muchas cositas que me preguntaban de interpretación. Oye, y cuando no sé qué, ¿qué se hace? Y cuando no sé cuánto, ¿qué? Y estaban, fue muy bonito. Y al final lo que defiende Bruto, ¿no?, que es esa formación que se requiere para cualquier tipo de trabajo dentro del mundo del cine, de la interpretación, ¿no? Y hacia adelante, detrás de la pantalla, y eso, por supuesto, vaya como bandera. Bueno, aprender de los mejores, como en el caso de Carmen, ayer se daba la circunstancia, como sabéis, que estamos en el Vicerrectorado de Extensión Cultural, y que cualquier persona que ame el cine puede ser alumno de la Escuela de Cine, no hay que ser universitario. Teníamos a José Luis Gámez, que es un excelente clown, que es un hombre ya en el borde de la jubilación, y ahí le tienes, y teníamos a Frank Cairón, que es un alumno también de la escuela, que tiene 17 años, que se quiere comer el mundo, un jovencito que dice, bueno, pues cuando vaya a Sevilla te llamo y me presentas a no sé quién. O sea, que había una amalgama de gente con mucho apetito, se querían comer literalmente a Carmen, y con unas grandísimas ganas de aprender, ¿no?, y de estar ahí en la profesión. Has tocado ante la política, pero no te voy a meter en ningún lío, pero sí te quiero decir y preguntar que, bueno, un poco vamos a reivindicar los cuatro, ¿no?, que como decíamos fuera de micrófono, hay que seguir luchando por esta profesión o por las profesiones dentro del ámbito cultural y artístico, que no estén siempre a la cola. Sí, sí, además debemos hacer hincapié en todas las disciplinas artísticas, pero es que el teatro, por ejemplo, es la hermana pobre de las artes, como quien dice, y la verdad es que habíamos creado en Andalucía un tejido tan empresarial, teatral, tan valioso que en los últimos años se ha perdido prácticamente. Hablas del circuito andaluz de teatro. Por ejemplo, es que es muy triste y muy doloroso que los teatros se tengan que alquilar para actuar, que no haya un mínimo de cubrir ningún tipo de gasto. Por ejemplo, el artista tiene que pagar el seguro de responsabilidad. Todo, todo, o sea, ya no hay... Cuando arranca... El tiraje de las entradas... Todo, pegada de carteles, todo. O sea, actualmente, quien hace teatro es porque tiene dinero para perderlo. O sea, es que es como te lo digo. Hay que tener muchas ganas de hacer teatro, mucha ilusión, para irte de localidad en localidad, de ciudad en ciudad, a decir, voy a taquilla, si se llena, cubro gastos y a lo mejor gano algo, y si no se llena, a lo mejor me voy con deudas. Es terrorífico. Por eso no estamos viendo teatro en los teatros. Es que ¿quién se aventura? Nadie tiene ganas de hacer un esfuerzo tan grande y tan brutal para no ganar nada. Las grandes compañías, quizás, que tiran de rostros muy televisivos, ¿no? Otro tipo de... Pero es muy poco. O en ciudades donde, por ejemplo, Madrid, no hay ya un público cautivo. Pero estamos hablando sobre todo de teatro musical, el teatro de texto, la comedia, el teatro de toda la vida, de texto, que ahí entra la comedia, el teatro clásico, todo. Ahí eso está muriendo. O sea, grandes compañías, pero sobre todo porque se pusieron, además, aparte del IVA cultural, que subió muchísimo, y la crisis, que eso partió por la mitad a todas las pequeñas compañías y se cerraron un montón de salitas de teatro. Aparte de eso, pues bueno, hay grandes musicales en Madrid que se han puesto de moda. La gente paga lo que sea por ir a musicar a Madrid y luego no es capaz de pagar 10, 15, 20 euros para ver un espectáculo de teatro en tu pueblo o en la localidad vecina o en la ciudad más cercana. ¿Y por qué? Porque se ha desprotegido. O sea, yo ya no digo que vayamos a caché como antes, porque antes había un caché. Un caché es una tarifa que te pagan por ir a los actores. Claro, un mínimo. Para aquellos que no... Claro, un caché para una compañía de teatro, pues un precio que tú le pones a tu espectáculo y por lo menos cubrías gastos, porque es la escenografía, que sí una furgoneta para desplazar la escenografía. Los actores, técnico de iluminación, técnico de luces, con sus dietas, su alojamiento, su seguro de viaje. Seguro social. Es que todo lo que conlleva una empresa, una actividad empresarial. Y bueno, antes había un caché que te garantizaba que cubrías esos gastos y lo que se llegaba eran a pequeños acuerdos, ¿verdad, Bruto? Eso lo sabes tú también. Acuerdos de que a lo mejor llegabas a un ayuntamiento y te decían, pues mira, vas a hacer aquí tres funciones. Y la primera va a ser a caché, la segunda te voy a pagar la mitad del caché y la tercera taquilla. Era lo peor que te podía pasar, lo peor que te podía pasar. Y ahora imagínate, o sea, nada de caché, pero en ningún sitio de España. Esto es terrorífico porque perdemos todos, porque el teatro es cultura, es educación en valores y es formación y nos perjudica a todos. Y nadie paga caché y no solamente te dicen, ahí tienes el teatro, si vienes a taquilla y una parte para y otra parte para. No, es que hay teatros que es aún peor, que te dicen, no, si yo tengo ahí el teatro cerrado, muerto de pena. Si quieres venir, alquílalo. O sea, no tengo palabras para expresar la sensación que tengo ante esta realidad. Es una desolación, al fin y al cabo. Es una desolación brutal, por eso mis compañeros, muchísimos compañeros, me dicen, qué valiente eres, qué ganas tienes, qué ilusión. El espectáculo de este viernes es producción propia, eso es, hay que llenar el teatro, teatro municipal en Puerto Real. Carmen, eres una actriz, excelente actriz, muy versátil además, que te hemos visto, bueno, haciendo humor, comedia, incluso comedia de situación, te hemos visto, te queremos ver el viernes en el teatro. Ayer cuando te preguntaban los alumnos y alumnas también de la Escuela de Cine de la UCA, imagino que también, ¿no?, les decían, no es lo mismo, una interpretación delante de una cámara aquí, que en un recinto, en un teatro, ante, no sé, 500 espectadores, que se tiene que enterar el de la fila 23. Sí, sí, además estuvimos hablando precisamente de las diferencias entre el cine, el teatro y la televisión. Eso es. Porque son tempos totalmente diferentes, el maquillaje es totalmente diferente, el tipo de lente de la cámara en los medios de televisión y de cine son totalmente diferentes también. En teatro, el teatro hay que tener claro que no es un medio audiovisual, de hecho, cuando se graba teatro queda fatal, aunque lo grabes con la mejor de las cámaras, o aunque lo ruedes con cámara de cine. O sea, estuvimos hablando de todas esas diferencias y a ellos les gustó mucho, alucinaron muchísimo. La proyección de la voz, ayer estaba haciendo pruebas en el teatro principal, que tiene una acústica bárbara, buenísima, que ya va a trabajar sin micro, o sea, va a trabajar proyectando la voz, hacíamos pruebas desde la última butaca y se le oía como de cerca, y eso, aparte de su talento a la hora de proyectar la voz, es esa acústica que tiene el teatro principal de Puerto Real, ¿no? Yo diría, y sin intentar ser demasiado pesimista, que en general el teatro solo llega de Sevilla para arriba, o sea, de Sevilla para abajo nos llegan puntualmente trabajos tan excelentes como los que programa Antonio Agucha en el puerto, en San Fernando hay una cierta programación, ahora viene tu compañero John Plazaola, viene Javier Gutiérrez dentro de un mes. Chiclana también es destacable, ¿eh? Sí. Chiclana también tiene una programación muy interesante. Eso es, pero también programaciones... Hablando de la bahía. Exiguas, Puerto Real no tiene una programación, digamos, especialmente estable a día de hoy, y hasta la programación de El Falla con respecto a teatro se queda muy cortita, ¿no? Está muy bien. No es lo que era antes, o sea, si echamos la vista diez años atrás, para nada. El esquema montoriano, digamos, del señor Montoro, ha calado mucho en todos los sectores políticos de la sociedad y como la rentabilidad está por encima de cualquier otro presupuesto en cuanto al teatro, pues a partir de ahí ya cualquier político en general de cualquier ideología te racanea en que el teatro es un servicio público, como el cine, como la cultura, el arte en general, y que todo tiene que ser obligatoriamente rentable. Eso me parece que es un error en el que vamos cayendo cada vez más, ¿no? Los chicos, los jóvenes, ¿cómo ven el futuro? Porque ellos van con un entusiasmo increíble. A citas como las de ayer, pero también hay que poner los pies en el suelo. Eso te va a decir. Sobre todo para que sigan luchando, ¿eh? No para que sean pesimistas. Sí, sí. No ser catastrofistas, ¿no? No, yo le mostré las bondades y los pros y los contras de la profesión. O sea, yo no voy a engañar a nadie tampoco, ni lo he hecho nunca ni lo voy a hacer ahora. Quiero decir que también a ellos les conté, bueno, bajo mi punto de vista, pues eso, los pros y los contras de la profesión y mi propia trayectoria de vida. Y digo, si lo tenéis muy claro, pues a luchar por ello, como dice Anabel. Porque si no, ir buscando ya un plan B. Porque al final, si es lo que te gusta, da igual lo que hagas, vas a retornar al mismo sitio. De hecho, hay un alumno en la escuela que es un vivo ejemplo de esto, ¿no? Se peleó, digamos, con el teatro. Sí, sí, sí. Se cansó y ha querido huir de esa pasión, porque es una pasión y una necesidad que siente dentro. Y al cabo de los años, pues ha retornado, ha vuelto. Porque lo que está ahí, como te guste algo mucho, como tengas vocación, al final baja por ello, ¿no? Pero no, no les regalé el oído. O sea, les dije cosas bonitas y cosas duras también. La realidad. La realidad siempre se agradece, ¿no? Bueno, cosas bonitas como lo que está haciendo la Escuela de Cine de la UCA, ¿eh? Que está manteniendo estos encuentros, por ejemplo, con profesionales, con artistas, con actrices, como Carmen Frigolet, que estuvo ayer con los alumnos y alumnas, desgranando a través de su experiencia lo que es la profesión de la interpretación, del mundo de las artes escénicas. Faltan, perdón, faltan también en otros terrenos, por ejemplo, vaya, dramaturgos o dramaturgas, bajo tu punto de vista. Hombre, al faltar teatro, que yo veo que no hay el mismo movimiento teatral que hace unos años, falta todo lo que conlleva un equipo de trabajo teatral. Faltan escenógrafos, faltan dramaturgos, faltan iluminadores, faltan sonidistas. ¿Por qué? Porque ha coincidido también con que se ha destrozado un poco todo ese tejido audiovisual que se había creado de productoras ajenas, ¿no?, de freelance. Había todo un tejido ahí creado que, claro, al ir la cosa tan mal, pues toda esa gente ha dejado de hacer televisión, de hacer cine y de hacer teatro. Es que todo ha ido como a la vez, ¿no?, con esto del IVA cultural y con esto del tema de la crisis que se han aprovechado muchísimo para, pues eso, desbancar la cultura de esta manera tan drástica, ¿no?, y tan fácilmente, ¿no?, que se desbanca la cultura con lo que cuesta levantarla. Pero todo ese tejido que había ha vuelto como a sus orígenes. Quiero decir, gente que se había formado en una cosa, se había desplazado de su lugar de origen para hacer cine, para hacer televisión, para hacer teatro, han tenido que volver a sus lugares de origen porque ya no han tenido forma de salir adelante. Pero, bueno, yo creo que hay que mandar un mensaje de lucha. O sea, hay que ser un poco gladiadores y gladiadoras, ¿no?, de la cultura, ¿no? Como Anabel, que dentro de muy poco nos va a sorprender, me contaba fuera de pantalla esa maravillosa revista que está a punto de sacar a la luz pública, ¿no? Bueno, ya con Bruto ya la estrenamos, fue el segundo número, pero el próximo ya te toca a ti, ¿eh? Fíjate, después de tantísimos años, que yo me he llevado 17 años metida en una furgoneta haciendo teatro por todo el país, que dejé de hacer teatro porque ya era imposible, ahora volver, me siento como una gladiadora, quiero decirte, es como decir, bueno, y por primera vez sola, ¿no?, en un montaje escrito y dirigido y realizado por mí, es como decir, bueno, valiente no, lo siguiente, ¿no?, espero que salga muy bien, a ver qué tal. Y que te acompañe mucho público. Bueno, como cantaba Chabela Vargas, uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida, así que tú has vuelto de nuevo al teatro, que es donde precisamente lo amabas tanto. Sí, sí, he querido poner ese granito de arena, pero lo estoy viviendo como una lucha, porque claro, es que es terrorífica la situación, pero yo espero que el viernes 17, a las 9 de la noche, se llene esa cajita de bombones de Puerto Real, no os voy a defraudar, lo vais a pasar muy bien, es comedia, y si queréis, lo consideráis oportuno, os cuento un poco... Sí, ¿de qué va la obra? ¿De qué va la obra? Sí, sí, claro. Sí, pues mira, es la historia de dos mujeres que son madres, una es la super madre y otra es la anti madre total, que las mujeres tienen derecho a ser antimadres también. Me he ido un poco a los polos opuestos para que sea el público el que encuentre el término medio que sería el más acertado, ¿no? Y estas dos mujeres a su vez son madre e hija. Se llama la vecina de abajo porque todos los conflictos que se producen en la obra son producidos siempre por la vecina de abajo. Y bueno, la obra es un espectáculo de comedia, los personajes, la técnica interpretativa es máscara contemporánea, lo que llamamos los actores máscara contemporánea, que deriva un poco de la máscara de comedia de la arte italiana. Y bueno, aunque solamente son dos personajes los que hago en escena, la estructura del espectáculo son cuatro monólogos con cuatro vídeos. O sea, el espectáculo tiene un comienzo, un nudo, un desenlace y un final. En los vídeos aparecen otros actores y no parece que estoy sola, vamos, que estoy sola, pero no lo parece. Y bueno, y es un poco como si miraras a través de la cerradura la intimidad de estas dos mujeres, pero que en realidad vemos todo el universo que les rodean de padres, hijos, hermanos y maridos. O sea, que nos vamos a sentir incluso identificados, ¿no? Sí, y además el público es en su conjunto un vecino más. O sea que... Hay interactividad. Sí. Interactuación. Hay un poquito de interactuación. Vale. Bueno, pues nada, con muchas ganas, que nos quedamos de ver ese espectáculo el viernes en Puerto Real. Bueno, os espero a los dos, ¿eh? No tenéis excusa ninguna. Muchísimas gracias. Intentaremos estar ahí. Gracias. Bueno, pues, Bruto, muchas gracias por estar aquí. Abrígate, porque fíjate cómo estoy yo, con esto de calor del Levante. Yo me he echado una chaquetita, por si acaso. Muy bien. Siempre viene. La que nos cae encima, ya verás. Bueno, Bruto, y como siempre, para la próxima semana o cuando tú lo creas oportuno, nos traerás a otro grande del mundo de la escena, ¿no? Bueno, ahora vienen tres grandes. Raquel Fernández, que es directora de fotografía, Arantxa Echevarría, con todos los Goyas habidos hoy por haber, y Celia Rico, la directora sevillana de Viaje al Cuarto de una Madre. O sea, que vamos a tener un mes de junio, ya os adelanto, eso, con muy buenas profesionales del mundo del cine, impartiendo a nuestros alumnos de la Escuela de Cine lo mejor, lo que saben hacer bien. Y ojalá puedan estar aquí en El Mirador. Seguro que sí. Nos recogemos el guante. Gracias, Carmen. Mucha suerte. Pues nada, gracias a vosotros. Y bueno, desde aquí me dirijo a toda la bahía. Que vayan a ver La Vecina de Abajo el viernes 17 a las 9 de la noche en el Teatro Principal de Puerto Real. La Vecina de Abajo, no falléis, os espero. Bueno, pues nada, llenar este teatro, claro que sí. Y espérenos, que volvemos. Pero antes una pequeñita pausa, que nos queda mucho Mirador Social por delante. ¡Gracias!